de la economía de la asamblea legislativa, generar un debate abierto, plural e incluyente con todos los actores involucrados, especialmente los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, entre estos los medios comunitarios. En el diálogo también deberían participar organizaciones ciudadanas y académicas que aporten elementos técnicos y políticos para una reforma que elimine los riesgos de arbitrariedades que podrían presentarse, que asegura también un uso eficiente del efecto radioeléctrico y favorezca la pluralidad y la diversidad mediática.